Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, yo vengo de un sitio donde se dice que lo que importa es lo importante, es un nivel de recesión profundo, se llama Galicia, un país donde cuando el Prestige inundó nuestras costas de Chapapote, un político que representaba a todo el gobierno central en el territorio dijo, el único dato que tenemos es que no tenemos ningún dato. Entonces vengo de un lugar donde el taoísmo nació en Galicia, no sé si lo sabéis, entonces se dice que los gallegos y las gallegas no saben si suben o si bajan, en realidad sabemos que arriba y abajo es lo mismo y quien no se lo sabe es el que nos está preguntando. Bueno, venimos de un sitio donde es el único país comunista del mundo que vota a la derecha, no, realmente, es una idiosincrasia, ¿por qué creéis que inventamos la empanada? Bueno, entonces para nosotras, para las exiliadas de ese país, es muy importante estar aquí en Cataluña y estar aquí en Barcelona, que fue un lugar donde mucha de nuestra inmigración encontró casa, cobijo, atril, desde donde construyó un discurso de izquierdas también durante la época del franquismo, y porque de alguna manera todo este proceso que está viviendo Cataluña es un proceso que nos enamora y que nos da esperanza, por lo tanto, poder presentar Mujerario o poder estar al lado de 10 corazones como un duende, como la gente de Charango, y contaros un poquito de qué va este proyecto, es absolutamente emocionante. Entonces, como dijo que es el gran presidente catalán, gracias, gracias, muchas gracias. Me gustaría pedir un aplauso para vosotras, un aplauso fuerte para vosotras, por estar hoy aquí, en un espacio alternativo, en un espacio que defiende la palabra, que defiende el pensamiento, que hace de los libros nuestras armas. Un espacio como esta cooperativa, como Contrabandos, es un espacio de libertad. Y yo me siento muy feliz de estar aquí hoy. Bueno, también porque nos ha hecho un poema, ¿no? Hoy no voy a llorar. Entonces quería agradeceros vuestra presencia, porque es el acto más multitudinario que hemos tenido, pero haya 5 personas o haya 50, encontrarse para hablar de mujeres que vuelan, mujeres tormenta, mujeres orgasmo, para hablar de las 45 mujeres que nos habitan o que por lo menos me habitan a mí, es una felicidad encontrarme con vosotras para esto. Yo siento que en estos espacios algo pasa, algo se mueve, hay un latido que hace que al sistema global de terror le tiemblen las piernas. Hay algo que les da miedo a los poderosos, que es el encuentro de la gente, que es la alegría de la gente, que es la gente haciendo arte para construir un mundo donde quepan todos los mundos. Y estos espacios, estas trincheras, estas barricadas, son fundamentales. Por eso os quiero pedirle nuevo un fuerte aplauso para la librería Contrabandos, para Maite, para todo el equipo que hay aquí, que se os quede en este espacio de la gente. Bien, entonces, este es un proyecto que va a explicar Iris, aunque le voy a pasar la palabra, pero que todos sus fondos, todo lo que recabamos con el libro, va a ir a Payasos en Rebeldía, y si queréis luego podemos hablar un poco de qué proyecto, qué tejido, qué red, qué colectivo internacional Payasos en Rebeldía, qué se dedica. Pero yo antes de eso quiero decir tres cosas rápidas. La primera es que gracias a Payasos en Rebeldía yo descubrí que soy un payaso que actúa bajo las bombas, porque hay una población, en este caso fue la Palestina, que demostró la dignidad y la fortaleza de un pueblo que lleva 70 años bajo la ocupación genocida y sionista, con una dignidad única. La otra cosa que os quiero compartir es que, además de descubrir que soy payaso, me he ido encontrando a gente única por el camino, reganos en mi vida, como la Iris Serrano, que en un momento determinado quería colaborar con Payasos en Rebeldía. Hay rumores, que no voy a citar aquí, yo creo que quería llegar conmigo. Bueno, el caso es que hace tres años, cuatro años, que ella pinta nuestros cuadros, pinta nuestras camisetas, incluso nos ha acompañado a los festiguales en Palestina. Y otro de los grandes regalos que yo me he encontrado gracias a Payasos en Rebeldía es a este grupo humano de artistas únicos, de poesía combativa, de corazón abierto, de abrazo único. Gente como Charango no existe en cualquier parte del mundo. Y para mí, hace mucho sentido, tiene mucha lógica que sean de Cataluña. Y cuando los conocí yo pensé que nunca me iban a querer más. Porque se monté uno muy gordo en el Claudio. Pero cuando viní a la Palestina y los vi entregarse, actuar en cualquier circunstancia, incluso desnudarse ante el muro, pero en justicia, enfrentarse a la ocupación, que no solamente es militar, también es emocional, también es psicológica. Porque ese muro que cruza a Cisbordania, además de ser un muro de cemento y hormigón, metralletas y alambradas, es un muro que se te instala en el corazón y se te instala en la mente. Y gracias a su generosidad, durante unas horas, durante unos minutos, pudimos abrir un pequeño agujero en ese muro. Y la tercera cosa que os quería compartir es que yo nunca quise tener un libro de poesía. Yo nunca pensé en escribir poesía. Yo pensaba que le escribía textos a los dibujos de Iris. y ahora me encuentro con quien firma un libro y que está en las estanterías. Y ese es otro de los grandes regalos, como creador, que he vivido gracias a Payasos en Rebeldía. Así que os voy a pedir que os pongáis el tiempo. Sí, ya sé que es un poco rollo, rollo hippie, 15M. Porque vamos a hacer un homenaje a todos esos niños y niñas. Y Domeni, de Calé, de Atenas, de Lindú, de Palentejá, de Gaza, de Jordania, que nos han apoyado, nos han abrazado y nos han dado la alegría a Payasos en Rebeldía en estos 15 años. Vamos a hacer el grito de Payasos en Rebeldía. ¿Vale? Para que llegue a todos esos lugares del mundo y para que un latido de esta Barcelona que resiste, de esta Cataluña que se construye democráticamente, va a llegar a través de vuestra presencia aquí en este acto a esos lugares. Entonces vais a repetir una cosa muy intelectual. Parece mentira que lo digo en gallego. Y tenéis que hacer así. ¡Masí! Hola, allá. Va, va, con los bracitos, como si estuvieseis vivas. Una, dos, tres. ¡Masí! ¡Trás y que trás y! Como si tuvieseis caderas. Venga, ahora. ¡Masí! ¡Trás y que trás y! ¡Masí! ¡Trás y que trás y! ¡Mortas gracias! Bueno, ahora voy yo después de esta super intervención que parece que hubiera hecho casi un curso reducido aquí de estos que él hace, ¿no?